hola amigos como están acá estamos de vuelta con otro vídeo ya de a diario chimúa este vídeo les quiero hablar un poquito de un tema que está en boca en este tiempo por acá por este lado del planeta ya que es la salmonellosis ya como he comentado en algunos otros vídeos la temporada por acá por chile voy a hablar por chile en varios criadores no ha sido una buena temporada en mi caso ya yo ahora en este rato llevo un promedio de cuatro pichones por pareja con parejas que están en la primera cría y parejas que ya están en la tercera ya está si está un poco disparejo por lo típico que como hablamos los huevos blancos algunos machos no pisaron tuve que cambiar macho entonces eso fue retardando las parejas que van bien ya a esta altura de la temporada en chile están en la tercera y última cría ya pero para los que leído mal ahí se ha comentado mucho que hay un tema de salmonellosis o salmonella dando vuelta con los aviarios yo me puse a investigar un poco y básicamente la salmonellosis es una enfermedad bacteriana hay hay varios subtipos hay varios subtipos de salmonella salmonellosis para ocupar el término correcto y las que afectan principalmente a nuestros aves a nuestras aves ornamentales a nuestros canarios específicamente en la salmonella rayinarum y la pollorum ya yo cuando leí estas descripciones pensé que era una no sé estaba mal escrito pero lo verifique en varios sitios no wikipedia ya y realmente son así porque porque afectan tanto a los polluelos como a las gallinas ya y de ahí viene la salmonella hacia nuestros canarios no solamente las gallinas ya pero esas son las que principalmente de acuerdo al muestreo que se hace es lo que afecta principalmente a nuestros canarios ahora ojo que la salmonellosis también afecta tanto a aves como a mamíferos incluso se puede transmitir al hombre entonces no es una enfermedad de poco riesgo ya entonces si la tenemos en el aviario es de un alto riesgo no es como la cosidiosis que hemos hablado antes como la tricomonéosis no esta es un poquito más pesada si le queremos dar algún adjetivo rápido es complicada ya cuáles son los factores que generan que esta enfermedad la podamos tener en el aviario ya principalmente la bacteria se apareció en la granja industrial excepto la gallina pato pavo principalmente ahí donde hay mucha aglomeración de aves las granjas de cría de aves comerciales tienen un alto número de enfermedades usan muchos medicamentos para poder evitar esa enfermedad y los grandes contagios porque la pérdida no es como nosotros cuando hemos tenido una mala racha hemos tenido contagios de algo donde perdemos la mitad o más del aviario es una pena dan ganas de no seguir criando también hay una pérdida económica pero nosotros no vivimos de esto ya en cambio las granjas industriales y viven de eso se les mueren los planteles y se le acabó el negocio entonces principalmente viene de ahí ya tanto de mamíferos como de aves los cerdos también pueden tenerlas y los que ya mencioné hace un rato se puede transmitir en diferentes formas ya y una como les decía hace un rato de las gallinas cierto pero las palomas las gallinas como ya lo mencioné y los rodedores ya porque los mamíferos también pueden tener salmonellosis hay varios estudios cierto donde se ha demostrado que estos tres vectores es lo que puede contagiar a nuestros canarios ya y puede transmitir rápidamente la enfermedad ya tiene una mortalidad bastante amplia ya la salmonellosis puede provocar que se pierda la mitad del plantel la mitad del plantel y en el caso de los de los pichones un 90 por ciento ya fácilmente se puede perder la mitad de los pichones recién nacidos es de una tasa tiene una tasa de mortalidad bastante amplia entonces nosotros para primero tenemos que evitar el contacto con los animales que ya mencioné como como principal cosa ya que no tengan contacto con animales silvestres los que los que no tienen un aviario cerrado los que no tienen la intemperie no sé tienen que buscar la forma de que sus canarios no tengan contacto con las de silvestres y tenemos que tener en mente y otro factor que no es menos importante ya es es como nosotros manipulados manipulamos perdón el agua y la comida de nuestros canarios ya como lo mencioné también en un vídeo por ejemplo este bebedero ya está está lleno este bebedero está casi vacío no me da flujer a lavarlo no abro el bebedero no lo voy a hacer para no botar el agua ya pero abro este bebedero que está lleno y le echo la mitad y relleno y quedaron los dos las dos yaulas con 50 por ciento de agua no la comida si me sobró pastón húmedo de acá de esta voladora y ah no se lo paso los de abajo porque los de abajo se lo comieron todos tampoco que estamos haciendo ahí si hay un animal enfermo de cualquier enfermedad y sobre todo de lo que estamos hablando de la salmonellosis lo vamos a contagiar rápidamente por el contacto de la s porque uno comió ahí dejó su saliva y vamos a contagiar a las voladoras y a las jaulas que no están enfermos es de contacto directo la salmonellosis ya y qué más las carencias nutricionales ya si tenemos canarios con carencias nutricionales y ahí va un poquito la respuesta de por qué le metemos tanto en los canarios no creemos lo natural se puede dar se puede dar pero si introducimos canarios nuevos al aviario y no hicimos una buena cuarentena que no hemos hablado en reiteradas ocasiones qué va a pasar esos canarios que vienen enfermos nos van a enfermar el plantel si es viral o si nosotros no controlamos bien la manipulación de los bebederos del agua inclusive criadores que enumeran los bebederos y le ponen el mismo bebedero a la misma jaula siempre ya es una buena práctica yo no lo hago yo lo hago los bebederos con agua caliente con agua casi hirviendo cada vez que lo relleno pero eso no me garantiza tampoco que estén completamente desinfectados porque no uso cloro ya sí que creo que la opción de enumerar los bebederos por cada jaula es una muy buena idea pero como les decía las bajas defensas de carencias nutricionales que podamos tener en nuestros canarios canarios que estén enfermos por otra causa o cuando abusamos de los tratamientos farmacológicos cuando damos de todo para prevenir pero medicamentos químicos ya que no es lo mismo que los naturales si abusamos de eso como lo mencionaba en el vídeo de hace unas semanas de len reflexesino es usado y abusado en nuestra en nuestro hobby ya el hacinamiento que yo también lo padecí y me afectó y tuve enfermedades y tuve pérdidas por exceso de en el aviario por eso yo le doy tres posturas y con eso mi cuota del año está completa porque no tengo más espacio yo no soy entre paréntesis yo no soy amigo de usar las criadoras durante el año teniendo pájaros pero cuando tengo una producción buena como se viene dando este año tengo que usarla ya y las que las italianas que se pueden unir y hacer como una una sola jaula de 120 centímetros también las voy a usar esas sí o sí las voy a usar y voy a transformar 10 jaulas de cría en 5 voladoras de un metro 20 por 32 centímetros que es lo que mide de ancho porque no quiero canarios hacinados tengo los pichones tengo que dejar los reproductores tengo que dejar jaulas para seleccionar tengo que dejar jaulas para ir separando canarios para campeonatos así que las voy a ocupar ya es que otras causas mencionamos el hacinamiento las malas cuarentenas ya lo dijimos mala ventilación yo tengo el extractor tengo los apresores de probióticos tengo un purificador de aire que no es muy amigo con con los difusores de probióticos pero cuando lo uso yo el purificador lo uso 24 horas cuando yo hago limpieza una vez a la semana yo cambio rejillas y cambio bandejas a pesar que eso dura yo cambié ayer y ya está sucia ya pero no acumulo trato de no acumular más allá de 7 días la limpieza y el cambio de rejillas bueno y ahí ocupó el purificador de aire todo el día apenas el ingreso al aviario apago los difusores de probióticos pongo el purificador de aire y lo dejo hasta el otro día lo apago y de nuevo empezamos a cargar el sistema con probióticos cuarentena limpieza ventilación principalmente esos son los factores para cualquier enfermedad pero si no entra salmonella es crítico teniendo en cuenta todo lo mencionado como nosotros nos podemos dar cuenta que tenemos o que nuestra ave es tan enferma de salmonellosis lo primero lo primero es si tenemos la posibilidad de hacer una analítica un análisis un examen una revisión bacteriológica muestras de ese muestras de canarios muertos muestras de pichones muertos hay que hacerlo si no lo puedo hacer ya como en mi caso hay dos formas de detectarlo ya cuando tenemos muerte muy súbita muy rápida en realidad que es casi insalvable porque le da una falla multiorgánica al canario y se debilita rápidamente y en pocos días está muerto pierde apetito se ve apático se engloba mete su cabeza bajo el ala este es el síntoma de cualquier enfermedad entonces por eso lo importante insisto y repito para el que puede haga el análisis ya pero esto se es muy rápido a veces tenemos canarios englobados no sé un mes o pueden vivir en los ojos y no sabemos qué es lo que tiene ya pero esto es muy rápido en pocos días el ave se muere ya por otro lado ahí ahí la salmonellosis afecta al sistema gastrointestinal ya entonces qué podemos ver si nosotros somos buenos observadores y como lo hemos mencionado a pesar de que puedas tener 200 perdón puedes tener 5 10 50 200 300 canarios pero tú sabes que lo que tiene la voladora sabes cómo estaban ayer saben cómo amanecieron hoy día cuando haces la limpieza detectas algo raro ya sea en la jaula o en la voladora en este caso y heces de color verde ya y no es por la comida porque si nosotros le damos brócoli su defecación va a cambiar de color si le damos espinaca o cualquier verdura no fruta verdura verde obviamente la heces va a cambiar pero si empezamos a tener a enferma paremos de suministrar pastón húmedo fruta y verduras lo dejamos con la semilla incluso podemos cortar el pastón con colorante y vemos y nos vamos a dar cuenta cómo están sus heces este ataque de la salmonellosis a nivel gastrointestinal es más lento el ave se enferma paulatinamente más despacio empieza a perder apetito y sus heces como digo ya cambian entonces si lo detectamos a tiempo y somos buenos observadores y conocemos nuestra ave lo podemos separar aislar girar a otro cuarto afuera en una jaula no al lado del plantel de cría no al lado de los pichones esas son las cuarentenas el que no puede hacerlo tiene que buscar un rincón de su aviario es donde exista mucha ventilación para que no corrientes de aire que es distinto y pueda evitar al máximo el contagio con nuestra ave y por supuesto dejarlo para el final atenderlo al final cambiarle el agua al final yo revisé todo el aviario hice todo lo que tenía que hacer y me acuerdo del que estaba enfermo y como lo dijimos hace un rato la mortalidad en los adultos es de un 50% de acuerdo a los estudios amigos se puede morir el plantel completo o se pueden morir dos ya pero de acuerdo a los estudios un 50% y en los pichones a los pocos días el pichón muere y eso creo que es lo que está sucediendo en algunos aviarios acá en Chile cuando encontramos pichones así generalmente se le pone una mancha blanquecina y se deshidratan rápidamente los pichones uno sabe voy a tratar de poner una foto de un pichón deshidratado pero el canario está su piel está pegada a lo poco de carne que tiene un pichoncito de 3-4 días apenas pide comida es un pichón que no ha comido y que se deshidrata rápidamente con lo poco de humedad que le pueda transmitir los papás ahora si los adultos están enfermos le van a transmitir la enfermedad al huevo eso todo lo transmiten por el huevo ¿ya? ¿qué más amigos? bueno ¿cómo se cura? ¿cómo se previene? ya lo dijimos ¿hacer buena cuarentena? ¿cuáles son los síntomas? la S los pichones que se mueren a los pocos días ahora estos síntomas son de muchas enfermedades también pero la salmonellosis insisto es como lo que está en boga y es lo que yo pude recopilar y entender de cómo funciona la enfermedad ahora cuando estamos seguros ya sea por un análisis o por los síntomas que les acabo de mencionar esta información está toda en internet obviamente no busquen un jpea o blog ya váyanse a libros de veterinaria a experiencias personales de algún criador que están en internet pero una vez que estamos seguros que está la enfermedad en el aviario lo que tenemos que hacer es usar el amigo de los aviaros y como le dije a veces lo usamos con abuso el enro flochecino o la sulfa la sulfa también pero ojo yo el otro día ya di cómo ocupe el enro la sulfa y el enro flochecino barre con todo o sea saca todo lo bueno y lo humano del canario y su flora intestinal como decimos en Chile la hace bolsa desaparece la flora intestinal ya pero son los dos medicamentos más conocidos usados dentro del hobby ya el tratamiento se tiene que realizar sí o sí en este caso a todo el aviario pueden haber quizás me escuchen algún veterinario amigo ya y puedan tener otra idea otra instrucción otro medicamento pero ellos siempre se basan en análisis nunca dan un un diagnóstico por lo que estamos conversando ya lo mejor el análisis ya pero insisto vuelvo para no alargarme tanto que ya al largo enrofloxecino sulfa barre todo y hay que hacérselo a todo el aviario si tenemos verificación de que tenemos salmonellosis todo el aviario tiene que ser tratado todo si estamos en época de cría lo siento amigos hay que poner un stop y se acabó la temporada de cría por el tiempo que dure el tratamiento y la recuperación ya y lo recalco así porque somos porciados siempre tratamos de seguir creando igual que se me ha acabado la temporada que tengo muchos hoy pocos pichones que se me pueden morir los que están sanos mejor les saco pichones ahora esa es la ansiedad que tenemos todos todos me incluyo ya pero hay que hacerle el tratamiento a todo el aviario el tratamiento también hay hay criadores que suben videos a youtube que tienen canales que no les gusta dar dosis pero yo creo bueno no puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo con ello ya pero yo las doy porque yo salmonellosis no he tratado ya y no olvido anteriores cuando di como recuperar la pareja que está ahí que les voy a mostrar los pichones como están después del tratamiento que le hice a los papás por un mes cerca de 32 días porque me equivoqué en la suma no eran 33 no eran 32 ya van bien entonces en este caso tienen que ser 7 días 7 días de tratamiento con hembro o con sulfa es fuerte es fuerte si los canales están débiles el antibiótico quizás se los lleve pero yo prefiero perder un par de ejemplares más y no perder el aviario completo le hacemos 5 a 7 días de antibiótico después los dejamos descansar 3 días y repetimos los 12 antibióticos 5 a 7 días porque es muy difícil matar la salmonellosis 5 a 7 días antibióticos 3 días de descanso 5 a 7 días antibióticos y después tenemos que recuperar la flora intestinal ¿con qué? con probióticos yo soy el amigo de los probióticos y ahí está el resultado ¿ya? gran cantidad de bichones una excelente cría gracias a Dios ¿ya? después de los probióticos que son 5 días o también le pueden dar 7 días mal no le va a hacer al contrario mejor 7 días de probiótico 2 días de agua pura me refiero a pura sin ningún suplemento y después tenemos que recuperarlo la vitamina B complejo B ¿cierto? ¿a qué ayuda? a a lo dije el otro día a recuperar los tejidos ¿ya? los tejidos dañados por el antibiótico y por la enfermedad y la vitamina K es un coagulante natural de la sangre evitamos la hemorrea ojalá el complejo que viene junto BK y si no vitamina B y vitamina K y después el complejo B ayuda mucho ¿ya? ayuda mucho entonces antibiótico probiótico complejo B vitamina K aminoácido evaluamos los dejamos que se recuperen si se adelgazaron hay que recuperar ahora su peso ya recuperamos la flora eliminamos la bacteria y levantamos el aviario nuevamente y vemos si todavía tenemos tiempo de volver a criar o no limpieza cuarentena ventilación sanidad nutrición recuperación hablamos de todo insisto los que han visto los que han visto los videos anteriores donde yo he puesto las cosas que hago insisto acá está el resultado de ahí de perfil se ven como están los los pichones y voy a mostrarle para ver algo de canarios voy a mostrarle los pichoncitos como están incluso incluso la mamá está criando un tercer pichón que se lo saqué de otro nido pero no se vuelen porque a esta edad saltan ahí están siempre me desenfoco la cámara del celular está a un costado no al medio ya ahí están pichón de la pareja tratada pichón de la pareja tratada pichón de otra nida que lo pasé para acá porque eran cuatro y dos nacieron al día siguiente y se quedaron siempre más atrás así que los repartí en dos nidos distintos y a la pareja original lo dejé con cuatro pero volviendo a esta pareja ahí están pichón de la pareja pichón de la pareja pichón prestado así están los pichones ya nos nacieron enfermos los recuperé logré sacar el tratamiento resultó al que no le gusta hacer medicamentos puede perder todo su aviario y esa creo yo desde mi punto de vista es un poco la desventaja los extremos son malos si tenemos todo natural ingresamos canarios nuevos que están criados de otra manera y que posiblemente le traen alguna enfermedad y se combinaron todas las cosas se anhelaron todos los planetas no hicimos cuarentena los pusimos a criar de inmediato o le hicimos cuarentena al lado de las jaulas de cría nuestros canarios que están con un sistema monológico más bajo se van a enfermar todos y si nos vamos al extremo de hacer limpieza 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 también tampoco tienen defensa los canarios están barridos ya bueno amigos no los aburro más era un tema que me parecía bueno tocarlo hay algunos suscriptores que prefieren ver más canarios pero creo que el canal abarca para todos vamos a ver canarios vamos a ver cómo va la temporada vamos a ver pichones ya se viene tenemos hartas conversaciones grabadas con jueces y criadores así que eso amigos que estén muy bien espero les haya gustado denle un me gusta compartan el video los que estén los que no les parece coméntenlo no hay ningún problema en esto hay un mundo gigantesco en la cría de canarios ya un abrazo grande muchas bendiciones que estén muy bien chau